Por otra parte, el cantante mexicano Luis Miguel fue visto en Los Ángeles, California, conduciendo un Rolls Royce. Se dice que sería el auto que le embargó la autoridad ante el juicio que enfrenta por incumplimiento de contrato presentado por su ex-manager William Brokehouse. De ser este el auto que busca la autoridad estadounidense, valuado en más de 300 mil dólares, los paparazzi ya lo encontraron. Ni tú ni yo, ya todos notan, cuando nos va...